Oiga usted, señor juez, ya a mis mitos le voy a porfiar Es Manuel, un calé que me hace pasar a mora Es un vago sinvergüenza que en su vida un golpe da Y que dice que no entiende la palabra tabá Me exige tabaco, pabino, pabino Y ya viene el calmo, le bebe y come Tacatán, qué barbaridad, qué harta estoy de amarillo Tacatán, parece insultar, vanidoso y presumío Más vale comer así, igual que un orangután Tacatá, 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 tacatá Venga allá, señor juez, un divorcio barato nunca Porque usted va a saber lo que tiene el gacho que aguantar Como sabe que es bonito y lo mira el gachín Anda siempre de pasado He hecho un puro maniquí, se infula el perfume como una bebé Y lleva por gafas la rueda y da el tren Tacatá, qué barbaridad, qué harta estoy de amarillo Tacatán, parece insultar, vanidoso y presumío Más vale comer así, igual que un orangután Tacatá, 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 tacatá Más vale comer así, igual que un orangután Tacatá, 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 tacatá Tacatá, tacatá, tacatá Bravo, 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 bravo Muchas gracias Bueno, bueno, este que es harta estoy de amarillo